Hola, soy Odile Fernández, soy médico de familia y subviviente de cáncer de ovario. Hoy quiero hablaros de 5 alimentos anti-cáncer. Anti-cáncer en el sentido de que todos somos potenciales enfermos de cáncer y todos deberíamos de intentar prevenir esta enfermedad, ya que uno de cada tres cánceres se pueden prevenir a través de la alimentación. Uno de ellos va a ser la cúrcuma. La cúrcuma es una raíz de procedencia india, que es de color amarillo. Es lo que le da el color amarillo al curry. Y quizás sea el más potente del alimento anti-cáncer y el que más se está investigando en oncología. La cúrcuma contiene curcumina, es su fitoquímico, y nos ayuda en la prevención del cáncer. La cúrcuma la podemos utilizar en nuestros guisos, en arroces, para dar color. Apenas da sabor, tiene un ligero sabor picante y amargo, pero sobre todo da color, pero nos confiere muchas propiedades, sobre todo como anti-inflamatorio. Siempre mezclado con una pizca de pimienta negra para que se absorba a nivel intestinal. Después podríamos destacar también las semillas de lino, que se han utilizado desde la época de los agipcios como medicina. Las semillas de lino son ricas en omega 3, que son anti-inflamatorios, estimulan el sistema inmune y regulan la glucemia. Por tanto, ideales para personas con problemas de colesterol, cáncer y diabetes. ¿Cómo se toman? Molidas, siempre molidas, para que se absorban más a nivel intestinal. Y las podemos añadir en nuestros zumos, en nuestros batidos, cremas, guisos, ensaladas. Después, el brócoli y toda su familia, la coliflor, la col, la lombarda, colas de bruselas, rábano, mostaza. Esta familia es muy rica en glucosinolato, es su potencial anti-cáncer, este es el glucosinolato. Sobre todo en el brócoli. Dentro de esta familia, el más importante es el brócoli. Se aconseja consumirlo dos o tres veces por semana para prevenir, sobre todo, cáncer de mama y cáncer de próstata. Se ha visto que las mujeres que consumen a diario brócoli tienen un 60% menos de posibilidad de padecer cáncer de mama frente a aquellas que no lo consumen. Después tendríamos los frutos rojos. Los frutos rojos, aquí incluimos las fresas, las moras, las cerezas, los arándanos y también las granadas. Y podríamos meter también la uva negra. Son frutas muy ricas, muy apetitosas, muy coloridas, pero sobre todo muy ricas en ácido elágico, en perostilbene. Y nos van a dar, sobre todo, un poder como antioxidante y antiangiogénico. Eso impide que los tumores obtengan alimento a través de crear una red de vasos sanguíneos que les alimente. Y por último, es difícil elegir, porque son muchos los alimentos anti cáncer, pero nos vamos a quedar con algo muy típico de la dieta mediterránea, los cítricos. Naranja, limón, pomelo, mandarina. Son ricos en flavonoides, igual, muy antioxidantes y que nos van a ayudar en la prevención de la enfermedad. Se aconseja tomar medio vasito de zumo de cítrico al día en la prevención de esta enfermedad. Lo único que hay que tener una recomendación con los cítricos es que si estamos en tratamiento de quimioterapia, el pomelo debemos restringirlo, porque puede acelerar el metabolismo y la excreción de la quimioterapia. El resto podemos tomarlo. Y esto sería un poco el resumen de esos cinco alimentos anti cáncer. Si queréis saber más, podéis entrar en el blog, en mis recetas anti cáncer y seguir investigando.